el día de hoy vamos a aprender un tema muy bonito vamos a trabajar en el curso de historia sobre la cultura chavín la cultura chavín es conocida como la cultura matriz y quiere decir la cultura matriz la cultura madre este señor que ven aquí se llama julio césar tello y julio césar tello es conocido como el padre de la arqueología peruana julio césar tello es peruano y él descubre la cultura chavín y como la llama la llama cultura matriz que quiere decir madre de las culturas donde se encuentra la cultura chavín la cultura chavín si miras el mapa en la parte que está más oscurita todas esas regiones o esos departamentos fueron abarcados por la cultura chavín pero en el lugar donde se encontró la cultura chavín exactamente donde se encontró el templo chavín de wantar que es el templo ceremonial de esta cultura fue en ancash en el departamento de ancash entonces vamos a explicarte sobre la cultura chavín los chavines tuvieron una organización política muy importante de acuerdo a algunas teorías en el estado teocrático chavín ellos fueron muy hábiles por sus conocimientos astronómicos terminaron convirtiéndose en sacerdotes y jefes cuando llamamos teocrático vamos a hablar de su parte política así dice que ellos fueron muy hábiles por en la parte astronómica no vayas a pensar que ellos este hablaban ya de los planetas de los astros no en este caso ellos miraban el cielo y de acuerdo al cielo ellos podían ver si iba a haber lluvia si no iba a haber lluvia si va a ver sol entonces ellos ahí se basaban y miraban cómo van a hacer sus cosechas en todo el año entonces gracias a esos conocimientos astronómicos que ellos tuvieron se convirtieron en sacerdotes y se convirtieron en jefes su economía de los chavines estaba basada en la agricultura ellos fueron especialistas ya que sabían lo que te dije antes cuando iba a haber buenas o malas cosechas ellos sembraron el ají y bastante así bastante maíz bastante oca la cerámica chavín es extraordinaria es maravillosa si miras esa cerámica vas a mirar que tiene un pico rebordeado ves en su en la parte de arriba su asa parece a esa puente y ves si te fijas tiene forma globular parece un globo la parte de abajo si plana de forma globular con asa puente y pico rebordeado y si tú miras la imagen te vas a dar cuenta que parece una cara de un felino no se ven los ojos se ve en la boca y todas las partes de acá del asa rebordeada tiene imágenes también de serpientes y de culebras dice que era monócroma la cerámica chavín era monócroma qué quiere decir la palabra monócroma no creo que quiere decir que pintaban con un solo color pero a veces usaban el rojo el negro y el plata sólo a veces así siempre usaban un solo color en su religión el pueblo de chavín fue al parecer politeísta qué quiere decir politeísta ellos adoraron a varios dioses y esos dioses eran dioses terroríficos dan mucho miedo según tello la cultura chavín había tenido influencia amazónica ya que eso ya que esta cultura sobresalían mucho los rastros felinos y si la el cóndor jaguar estaban dentro de la cultura chavín en la imagen que te muestro y es una cabeza clava que no era que servía para cuidarlo el templo chavín de guanta en su arquitectura sus estructuras fueron hechas de piedra barro y adobe construyeron el templo chavín de guantar habitado por sacerdotes esa es la entrada del templo de chavín de guantar si algún día tenemos la maravilla de conocer el templo chavín de guantar ella es un centro arqueológico es es hermoso es grande es inmenso dentro del templo se dice que vivían sacerdotes ahí te presento a la cabeza clava la cabeza clava tiene cara de felino le llegas a ver su carita sus ojos su nariz muy bien dice que la cabeza clava son monolitos de piedra que quiere decir monolito de piedra monolito quiere decir hecho de una sola piedra y hecho de una sola piedra ahí no hay dos partes de piedras una sola piedra ellos estaban esas cabezas clava estaban colgadas alrededor del templo de chavín tenían rasgos de animales y también de humanos y ellos estaban que estaban haciendo las cabezas clavas estaban cuidando el templo de chavín se dice que se hallaron 42 cabezas clavas se hallaron 42 cabezas clavas alrededor del templo chavín de guantar y esto que no descubre julio césar tello y el año te lo voy a decir en el año 1919 el lazón monolítico si lo ves también es una figura es un monolito hecho de una sola piedra lo encontró te lo encontró julio césar tello dice que tiene forma de lanza y mide 4 metros con 53 centímetros de altura quiere decir que casi mide 5 metros y representa a una figura antropomorfa que quiere decir antropomorfa que no tiene una sola forma tiene una forma está como deformada si la miras tiene colmillos y en la parte de su boca tiene unos colmillos su rostro también tiene forma de felino sus brazos sus piernas sus orejas si la llegan ya vamos a ver bien es una imagen como que de un felino pero también tiene dedos como si fueran dedos de humanos entonces el lanzón monolítico es una figura de piedra de forma que no tiene forma entonces es antropomorfa mide 4 metros con 53 centímetros de altura luego tenemos la estela de Raimondi ¿por qué la vamos a llamar estela de Raimondi? porque hubo un geógrafo italiano que se llamó Antonio Raimondi quien la sacó de Ancash para traer la lima y ahí la estudió estudió a la estela de Raimondi que es una figura que está esculpida en piedra y mide un metro con 98 centímetros de altura quiere decir que mide casi dos metros aquí tenemos al obelisco Tello recibe este noble por tener la forma de un obelisco parece una forma de prisma en alto mide dos metros cincuenta y dos y treinta y dos metros y perdón y cincuenta y dos centímetros tiene su figura también así como si fueran felinos pero parece por rasgos que tú le ves parece que fuera un dios que está molesto con cara de felino con culebras alrededor tiene rasgos también de humano de serpientes, de aves y además si los llegamos a observar también tiene rasgos de algunas plantas entonces, ¿qué significa politeísta? los chavines eran politeístas ¿qué quiere decir politeístas? que adoraban a varios dioses no tenían un solo dios ¿qué era monócromo? cuando hablamos de monócromo hablamos de un solo color ¿qué era monolito? monolito es una figura hecha de una sola piedra ¿por qué se le llama Estela de Raimondi? por el señor que la estudió que la sacó de Ancash y la trajo hasta Lima para poder estudiarlo el italiano Antonio Raimondi muy bien gracias chicos les dejo la tarea en Cubicol ¡Gracias!